Montañas de basura, sacamos cinco camiones grandes llenos, casi patana eran esos camiones. Cuando llegué por la mañana aquí con toda esa basura bajando del río, de verdad me puse a llorar. La gente que esté a los 30 metros hay que desalojarla y ponerla en otro sitio. Nos encontramos en la desembocadura del río Sosúa, aquí en el sector del Tablón, donde se encuentra la Asociación de Pescadores de este municipio de Sosúa. Este es el lugar donde toda la basura que tira la gente en la parte alta del río, aquí viene a parar y como ustedes pueden ver en las imágenes, en algunos momentos, tiempos de lluvia hacen que todo esto se llene de desperdicios, contaminando las aguas y permitiendo que una bonita playa se convierta en un vertedero. Limpiamos, no valió de nada, en octubre se llenó de basura. La semana pasada, el sábado, organizamos este operativo que nos costó muchísimo dinero y esfuerzo para limpiar toda la basura que llegó con la crecida de octubre. Luego que nosotros gastamos ese mineral y arreglamos toda la problemática que había de basura, montañas de basura, sacamos cinco camiones grandes llenos, casi patana eran esos camiones de basura. Después de tanto esfuerzo, hoy con una sola noche lloviendo, ya tenemos más basura que la que recogimos, gracias a toda la gente que ha hecho barrios alrededor del río, que utiliza el río como vertedero, que ha invadido ilegal y fraudulentamente los 30 metros de la orilla del río, que por ley son protegidos, los 30 metros de la orilla del río y los 60 metros de la pleamar en el mar son áreas naturalmente protegidas, son áreas protegidas de naturaleza. Esos son barrios, lo que tú se refieres como Sosuabajo, Maranata. Todos es Maranata, Sosuabajo, todos esos barrios. Pero que tienen ahí más de 30 años establecidos ya en esa zona. Tienen más de 30 años establecidos, pero están creciendo. Hace 30 años eran algunas casitas. Ahora, esos barrios han crecido exponencialmente debido al descontrol que hay aquí con el tema del control poblacional. La gente, a veces, mientras menos recursos, más muchachos tiene de este jovencito, de edad adolescente. Están teniendo muchachos. A los 13, 14 años empiezan a parir. Yo me llamo Irene Cram, soy directora adjunta de la Fundación Magua. Hola, soy francesa y viajo dos veces al año por un buen tiempo a apoyar a la Fundación directamente aquí trabajando específicamente en el tema de la basura. Yo pienso que tal vez una posibilidad sería para educar a la gente y también limpiar toda esa área que se lo merece para estar lindísima porque tiene un potencial enorme, incluso turístico. Sería que toda esa gente que tira, en vez de multar o ponerle expreso, que lo pongamos a limpiar. Que se dan cuenta de que uno se dice, bueno, es una botella, pero por la cantidad de gente que piensa es una botella, son un montón de botellas, un montón de envases, un montón de fundas, un montón de todo. Entonces, esa gente para que tome conciencia del daño que hace, tendría que venir a ver y ayudarnos a recoger. Cada uno que tira una basura por la naturaleza o en la calle, tendría que estar llamado por la policía directamente y que vengan a recoger. Que vean el daño que se hace y cuando limpian todo y que se ve súper limpio, van a ver la diferencia. La problemática es de todas las embocaduras de los ríos, que no le dan mantenimiento. Y en realidad, desde el río de Sosúa hasta donde empieza, todo el mundo tira desechos. Cuando el río baja con la lluvia, trae todos los desechos aquí. Y por eso es que siempre se ve la playa contaminada. Para ver si por lo menos la conciencia de la persona nos ayuda en eso. Porque en realidad queremos un buen paisaje en Sosúa, pero no apoyamos. Hay que ir buscando personas que vayan dándole curso a la persona y motivándola a que no tienen la basura en el río. Porque nos están dañando directamente. La Fundación Maguá ha reunido a decenas de voluntarios para recoger toda la basura que cae aquí en este sector. A pesar de que hay decenas de voluntarios diariamente recogiendo todos los desperdicios que llegan hasta este lugar, no es suficiente. Con la cada vez que viene una crecida, se va arrastrando y llega aquí y todo lo que el parque ecológico que estamos restaurando se llena de basura. Y la playa está, que es una cosa increíble de ver la cantidad de basura que hay bajo en una noche. Y cada vez que hay una crecida, es lo mismo que otra cosa. Hay que decir, las crecidas de los ríos no son naturales. Las crecidas de los ríos y esa agua sucia que baja es producto de la deforestación que han hecho los ganaderos y de los trabajos que aquí se hacen, mandados sin mala intención por el Estado de limpiar, que no limpiar nada, de chapear la carretera. Al chapear las orillas de la carretera, eso causa derrumbe y causa erosión de suelo. Ese suelo se va a las cunetas y todo ese suelo y esa agua llega de golpe, está conectada para ir al río. Otra cosa que se puede hacer, y estamos en esta lucha en Francia y en muchos países europeos, es acabar con lo desechable. Además, que eso permite ahorrar, aunque puede ser un esfuerzo al principio, comprar platos que sean de vidrio, de cerámica o no sé qué. Es una inversión, pero a largo plazo permite ahorrar. En vez de comprar platos de plástico, de foam, bueno, van a seguir siendo pobres, tirando su dinero a la basura por no querer fregar y comprar desechable. Y dañan su entorno, que es el mayor recurso del país, es el medio ambiente. La gente viene aquí para ver esa belleza, pero si es sucio como es, la gente no va a venir más. Entonces no hará turismo. Si no hay turismo, no hay hoteles, no hay empleo, no hay absolutamente nada. Y se van a quedar aún más pobres. Entonces es una inversión que hacer. ¿Qué solución usted plantea para evitar ese tipo de situaciones? Hay que hacer un taller con los ayuntamientos y los encargados locales del Ministerio de Obra Pública para saber cómo es que se tienen que mantener bien las orillas de las carreteras. Entonces hay que hacer un trabajo en ese río. Va a haber obligatoriamente, yo creo, hasta ahora, lo único que yo he visualizado, la gente que esté en los 30 metros, hay que desalojarla y ponerla en otro sitio. ¿Qué se puede hacer? Poner verjas, retenes de basura, y esos retenes en cada sección, cuando por ejemplo haya basura acumulada entre esos retenes, multar las casas que están entre cada reten. O sea, decir, si ahí aparece basura, se va a multar esta casa. Con eso los vecinos cuidan que los vecinos no tiren basura. Y campaña de educación. O sea, habría que hacer un programa de gestión de residuos para la cuenca del río Sosúa. Eso es lo primero que se puede hacer, pero también cuesta. ¿Qué tipo de apoyo recibieron ustedes ahora, el fin de semana, cuando estaban limpiando toda esta zona, que limpiaron y sacaron toneladas de basura de aquí? ¿Las autoridades municipales o gubernamentales les dieron algún tipo de apoyo? O sea, Medio Ambiente, Defensa Civil y los bomberos fueron los únicos del Estado que nos dieron soporte en esta jornada. Esta es la biobarda que se coloca cada cierto tiempo para evitar que toda la basura vaya hasta la boca del río y al mar. Pero en tiempos de muchas lluvias no hace mucho trabajo. O sea, no sirve de nada porque la cantidad es tan grande que hasta la biobarda se rompe. Este es el río de los muertos, porque antes había por aquí abajo un cementerio. Toda la basura que tiran, que lanzan en la carretera Sosúa-Puerto Plata, en la parte cerca de la entrada a los castillos, muere aquí en esta parte del río. Y es parte de la montaña de basura que encontramos allí cerca del mar. Y cuando limpian todo y que se ve súper limpio van a ver la diferencia y se van a enamorar de este sitio. Y tal vez con eso, con esa conciencia van a cambiar. Eso lo hacemos ya con los niños. Lo hicimos varias veces porque es el futuro de los niños. Están poniendo en riesgo el futuro de sus niños. Y trabajando con los niños se puede lograr mucho porque ellos tienen esa conciencia, esta relación estrecha con la naturaleza. A ellos les hace mucho daño ver eso. Como a mí, cuando llegué por la mañana aquí, con toda esa basura bajando del río, de verdad me puse a llorar. No solamente por el esfuerzo que hicimos para limpiar, sino porque esa naturaleza tan bella. Se ve feísima. Se ve feo con toda esa basura, sí. Y atrae plagas. Desde esas laderas caen una inmensidad de basura. No solamente es Sosúa abajo y el barrio de Maranata, el barrio España, sino que también desde aquí, de esta parte del sector La Piedra, cae una gran cantidad de plástico que se acumula en esta hermosa playa del municipio de Sosúa. Desde la playa de San Cáster y la Boca, en el río El Tablón de Sosúa, este ha sido un llamado a la conciencia ecológica de todos los dominicanos y todo lo que habita esta isla. Este ha sido un reportaje de Félix Corona.